La Drup, ahí la tiene, Michael La Drup, atención, peligro, sigue avanzando, La Drup, 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 que tiene la pauta en la puerta del área y comienza a balancearse de un lado al otro casi lo habita algo. ¡Gracias! ¡Gracias! . El 4 la tiene Olsen en corto, laudrup, laudrup, muy hábil, laudrup, buena pelota, Ejer, Ejer, el recorte, Booooooooooooooooooooooooooooooooooo Ejer, Dinamarca 1, Dinamarca 1, 1 en 0 Desde un ángulo muy difícil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!